¿Sabía usted que cada vez que no se presenta una cita médica es una pérdida económica bastante importante? Durante el 2023 el Hospital San Carlos otorgó 128.238 citas, pero se perdieron 20.179 por ausentismo, es decir, un 15,74%. También se agendaron 72.055 citas para diferentes especialidades y no asistieron a 12.426 citas. Todo eso suma 892 millones de colones perdidos en el centro médico por ausentismo de los asegurados. El servicio de cirugía es el que mayor pérdida presentó con más de 444 millones de colones, seguido de medicina con más de 334 millones. Las edades que más se ausentan o que no vienen a la cita son las extremas, tanto niños como adultos mayores, que tienen como característica en común que requieren de un cuidador para poder asistir. Y por último, y no menos interesante, es que un 76% de las citas perdidas a consulta externa son pacientes que no era su primera vez, sino es lo que nosotros llamamos subsecuente. Precisamente para comprender por qué los usuarios del servicio médico no asisten a sus citas, el hospital realizó una encuesta sobre ausentismo. En ella participaron 377 usuarios. Entre las razones destaca la falta de dinero para trasladarse, olvido de la fecha, problemas de transporte, permiso no autorizado por el patrono, asistió a un centro médico privado, problemas de salud, cambio de lugar de residencia y por decisión del paciente. La preocupación incrementa ya que muchos de estos no llegan al centro médico si requieren con urgencia el seguimiento, ya que se trata de pacientes diabéticos, hipertensos, embarazadas y niños. Al no asistir a la cita de consulta externa, es muy probable que se quede sin tratamiento, es muy probable que se descompense. Entonces son esos pacientes que en algún momento van a llegar a borrotar los diferentes sistemas de emergencia o servicios de emergencia de hospitales y clínicas del país. Y lo que es peor es que son pacientes que esa descompensación por no haber acudido a su cita, le va a costar tanto al paciente como a la institución muchísimo dinero. Recuerde que si usted no asiste a su cita y la justifica, perderá todo el proceso, por lo tanto deberá iniciar la consulta en el EVAIS y luego ser referido nuevamente al hospital, por lo que eso podría tomarle varios meses.